La idea de la firma es un poco movilizar a la gente para que acompañe este reclamo. Es un millón de firmas que es el 1,5% del padrón nacional. Esta es una movida nacional. La idea es lograr la mayor cantidad de firmas para presentar un proyecto de ley de reforma derogando la ley 27.426 que es la ley de reforma previsional. La cual produce con el nuevo índice de actualización, va a producir en marzo del 2018 un gran perjuicio a los jubilados, tanto actuales como los que se van a jubilar porque modifica la actualización de los valores, digamos, de tanto la jubilación mínima como la que están cobrando ahora como la que van a cobrar. Tanto pensión, asignación universal por hijo, jubilaciones, jubilados de Malvinas. Digamos, una parte de la ley apunta a eso y va a producir un gran perjuicio a los jubilados actuales y a los futuros. La gente que se acerca y ve la planilla, ¿qué datos va a tener que colocar allí? Tiene que poner firma, nombre de documento y nombre completo. ¿Y algunos lugares donde algún vecino que ya escucha la nota y quiera acercarse a firmar, ¿dónde se puede dirigir? Bueno, la vamos a distribuir en el Centro de Políticas Públicas, en San Martín 824 y la vamos a repartir en toda la ciudad, en comercio, instituciones, sindicatos. La idea es que sea un reclamo conjunto de la ciudad porque la verdad que es un gran perjuicio la ley, provoca, como ya te decía, el tema de jubilación y además extiende la edad laboral a los 70 años. La verdad que es una ley que los mismos diputados y senadores cuando la votaron, los que obviamente la votaron en contra manifestaron su carácter inconstitucional de esta ley y los que la votaron en contra lo hicieron por otros intereses, acuerdos provinciales con gobernadores que no tenían nada que ver en realidad con lo bueno de esta ley que no lo tiene en ningún aspecto. ¿Desde y hasta cuándo van a estar disponibles las planillas para que la gente se acerque a firmarlas? Están a partir de hoy y la campaña es hasta los primeros días de marzo y el Instituto Patria a nivel nacional va a presentar el proyecto de ley derogando esta ley el 8 de marzo.